¡Muy buenas Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo más de Mountain Blade 2 Bannerlord. Y el día de hoy, no de un vlog, sino de una entrevista a uno de los desarrolladores del juego. Antes de nada, como siempre digo, gracias por apoyar el vídeo y al canal en general, y también, por qué no, gracias a los nuevos suscriptores que hayan venido recientemente al canal. También deciros que subo más juegos, subo más cosas, traéis en la descripción tweets también, y por qué no, twitter para ver tonterías que hago de vez en cuando, ¿no? Por ahí. Hoy hablaremos del apartado de las animaciones en el juego, que sin duda son uno de los puntos clave para que más adelante un juego sea creíble y natural. Haciendo que no rompamos la inmersión, y todo vaya al fin y al cabo lo más fluido posible. Nos cuentan en esta nueva entrevista que la animación es un arte complejo con una larga historia. También nos remarcan que crear animaciones para un juego es totalmente diferente que si, por ejemplo, fuera para una película o para una serie de televisión, y en día mucho más complejo. Un personaje animado en un videojuego no es precisamente algo lineal, y sus movimientos deben siempre responder directamente a las órdenes de cada jugador, sea el momento que sea y sea la situación que sea. De esta forma, además del trabajo artístico, existe un aspecto técnico de las cosas para que se vean y se sientan naturales, pasando de una animación a otra sin ningún tipo de problema. En este tipo de juegos, centrarnos en el combate, la animación juega un papel clave en el gameplay y en la futura experiencia de cada jugador, permitiéndonos así luchar eficientemente o incluso pudiendo perfeccionar nuestras habilidades, llegando a prever lo que el enemigo está a punto de hacer, y esta es la razón por la cual el trabajo de animación es tan importante. A partir de ahora, rescataré o resaltaré algunos de los comentarios que me han parecido más importantes que otros, por ejemplo, obviamente en esta entrevista. Nos cuentan que Bannerlord es como la una combinación de otros juegos, contiendo en sí mismo mucho contenido de sandbox, que para que no lo sepa, el sandbox es un estilo de juego en el que se premia o se da importancia a aquello de haz lo que quieras, cuando quieras, donde quieras y como quieras. Básicamente, además de que le da cierta importancia al sistema de combate, a día de hoy sigue siendo único, ¿no? Aunque ya hay juegos que se han basado en este mismo estilo de combate, por lo tanto ya no es tan único, pues sí que es el que promovió este estilo de combate en su día, ¿no? Y ojo que dice que es tan divertido de jugar como difícil de dominar, así que cuidadín. También nos cuentan que una de las animaciones que más costosas han sido para llevarlas a cabo, digamos, han resultado ser, hasta hace un momento, las animaciones de las armas a dos manos. Al tratar de ajustar las animaciones para que este sistema de combate, que tiene muchas características diferentes, complicadas, pues tratar de cohesionar para que así, o sea, cohesionar cada movimiento, para que así los jugadores tengan la mejor experiencia de combate posible. Para ellos otro gran desafío fue crear las animaciones para una nueva montura, ¿no? La nueva dinámica montura que se llamará camello, ¿no? Comúnmente. Que por cierto me decíais si habían camellos o no, y el vídeo del camello, de los camellos, lo hicimos ya hace mucho tiempo, así que pasaos por la lista de reproducción que os dejaré al final del vídeo, y ahí tenéis todo lo que se sabe de Mountain Blade 2 Bannerlord. Actualmente se está trabajando en las nuevas animaciones para los NPCs, que están enfocándose en animar diferentes tipos de personajes y crear así un ambiente vivo en el juego. Esto podría ser algo tan simple como ver a los personajes bebiendo, comiendo en una taberna, cuidando los cultivos en una aldea, o incluso viéndoles manteniendo una conversación civilizada, o no tan civilizada, por cierto. Sin duda, todo esto hará que el mundo se sienta mucho más vivo, y será algo clave para que la experiencia del jugador sea lo mejor posible, ¿no? De eso hablaremos más adelante, porque me tendré que desarrollar un poco el tema ahí. Dado que las animaciones son el resultado visual del sistema del juego, son muy importantes y tienen un gran impacto en el equilibrio del mismo. Como sabemos, Mountain Blade tiene una mecánica de combate única y receptiva, y todo el sistema de combate depende del tiempo, la velocidad y la habilidad de cada personaje y del juego mismo. Aquí es donde las animaciones entran en juego, y como decíamos antes, se han asegurado de que el sistema de combate sea lo más creíble posible, llegando a poder prever los movimientos del enemigo, perfeccionando así nuestras habilidades de combate si fuera necesario. Y luego, a la pregunta de si los modders podrán agregar animaciones, no solo esqueletos que ya tendremos en el juego, sino también añadir nuevos esqueletos, aparte de los esqueletos humanos o caballos y camellos y demás que vaya a haber en el juego, y animarlos de igual forma, ¿no? Ya que con las herramientas que se cederán, serán posibles agregar estos temas fácilmente. Y así acaba diciendo esta entrevista, que tratarán de asegurarse siempre que los modders puedan agregar cualquier tipo de esqueleto o criatura a nuestro motor gráfico sin tener ningún problema, llegando incluso a agregar acciones y animaciones personalizadas sin igual. Lo cual me parece excepcional, porque aquí, si alguien no lo ha pillado, lo que está diciéndonos este buen hombre de desarrolladores del juego es que las herramientas que se les van a hacer a los modders para que creen contenido, joder que no sé hablar, van a ser tan bestias que también van a poder añadir, no solo nuevas animaciones a los que ya están, a los esqueletos, cuando digo esqueletos me refiero al esqueleto humano, a lo que viene a ser el esqueleto. Ya sabéis cómo va el tema de desarrollo, ¿no? Hemos hecho vídeos hablando de esto. O sea, empezamos con el diseño artístico, ¿no? Luego lo van materializando hasta que finalmente tienen un cuerpo y a ese cuerpo lo animan, ¿vale? Pero es claro, ese cuerpo tiene partes, tiene un esqueleto también, ¿vale? Tiene un esqueleto digital, digitalmente hablando, no es que le sacan un esqueleto humano y tal, no. Así que realmente cada personaje o cada objeto del juego tiene un esqueleto, ¿vale? Que animar. Entonces, se podrán añadir esqueletos nuevos, ¿vale? Como puede ser en este caso el camello, es un esqueleto nuevo a esta saga, ¿vale? Pues más esqueletos nuevos y además podrán animarse con animaciones personalizadas y nuevas. ¿Esto qué significa? Que no veremos trolls que se muevan como si fuera una persona muy grande, ¿no? O sea, se podrán hacer animaciones de trolls directamente, o sea, lo cual va a ser extraordinario. Ya os lo digo ya ahora mismo, ¿vale? ¿Qué más? Luego está el tema de las animaciones con el sistema de combate. El sistema de combate tiene que ser lo más fluido posible, aparte tiene que ser, como decíamos antes en el vídeo, lo más creíble posible también. Entonces, las animaciones forman una pieza angular, son una pieza angular en este sistema de combate, ya que será perfeccionado así, de tal forma de que cada movimiento cohesione con el siguiente y, como decíamos en el mismo vídeo, podamos incluso perfeccionar nuestras habilidades sabiendo cuándo y cómo va a atacar el enemigo, gracias a las animaciones que van a ir añadiendo en el juego, ¿no? Y bueno, pues no sé si hay que comentar algo más. Yo creo que he comentado bastante lo que viene a ser el vídeo. Últimamente dan mucha información, o sea, mucha cantidad no, dan muchas veces, hacen muchos blogs o muchas cositas así, pero realmente no dan mucha información. Así que realmente hago lo que puedo para sacar la máxima información de cualquier sitio del que sacamos información, ¿vale? Básicamente. Y bueno, pues vamos a dejar el vídeo por aquí. Hoy ha sido creo que el más corto de toda la serie de Mountain Blade 2 Bannerlord que he hecho yo hasta el día de hoy, pero bueno, igualmente creo que va a ser worth it. Y ¿qué más? ¿qué más? Bueno, deciros que subo más contenido al canal, subo más juegos. Llevamos una semana anterior de la puta de la leche, ¿vale? Dejémoslo ahí de la leche en cuanto a apoyo, en cuanto a visitas, en cuanto a movimiento del canal, ¿no? La comunidad y tal ha sido muy impactante. Pero he de decir que últimamente la cosa está bajando y bastante. Así que vamos a retomarlo ahí a tope. Vamos a darle caña de nuevo. Y sin más, nos vamos y dejamos este vídeo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos sin duda en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. Que espero que pronto sea de Mountain Blade 2 Bannerlord. Aunque ya os digo que no tiene mucha pinta. Por cierto, es verdad. El E3 empieza hoy, creo. Así que estad atentos porque a lo mejor hacemos Twitch, directo en Twitch. Y más adelante os haré directos a vídeos en YouTube comentando las noticias y resumiendo las conferencias de... O incluso noticias de cada juego en más singular, no tan genérico. En fin, cállate Mark. Hasta luego, chavales. ¡Suscríbete al canal!